¡Suscríbete al canal! En nuestra sección, ¡Ay no lo haga! Artistas queriendo truquear a Dios Esto y mucho más en el único programa Que te regala casi un billón de pesos Rompiendo récords de audiencia De Noche con Manny Por el Canal 4, la televisión dominicana Óyeme, mil pesos más Y dos mil pesos son cinco mil pesos Se arregló el fin de semana